¿Qué es la democracia? La democracia es un instrumento para poder alcanzar un fin. Si este instrumento llega a ser útil para alcanzar este fin, tenemos que utilizarlo. Si este instrumento llega a ser más bien contrario a nuestros fines, tenemos que desecharlo. Por poner un ejemplo, el comunismo en cierto momento pasó por un proceso reformista en el cual se plantearon si la revolución era el camino o si tenían que tomar otro camino. Y por ahí fue discurriendo, por ejemplo, Rosa de Luxemburgo, que propuso que el camino para llegar al socialismo era el de la socialdemocracia, el de utilizar las vías democráticas para poder instaurar las ideas socialistas en las sociedades. Entonces, la democracia tiene que ser vista como eso, como un instrumento, como lo que realmente es. Si vemos la democracia como un fin en sí mismo a alcanzar, podemos llegarnos a tropezar con muchas cuestiones. Por ejemplo, con políticos populistas que utilizan a la democracia en un fin en sí mismo para poder introducir en las sociedades conceptos perjudiciales para la misma. Por ejemplo, aquí en España, Pablo Iglesias suele utilizar la palabra democracia para todo lo que le salga de la chistera. Hay que democratizar la economía. Entonces lo que hay que hacer es una política de redistribución económica, eliminar la propiedad privada, entre otras medidas. La democracia hay que tocarla con pinzas. Es cierto que las sociedades democráticas suelen ser más libres que otro tipo de estructura política, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué? En Venezuela siempre se ha tratado de buscar la unidad en la oposición. Recién llegó Chávez al poder en el año de 1998 y asumió el poder en 1999. Se empezó a gestar coaliciones que agrupaban a todos los partidos opositores bajo una misma tola. En los primeros años del chavismo surgió la Coordinadora Democrática, que era una coalición que agrupaba a todos los partidos políticos, a las grandes sindicalistas, y a las federaciones de comercio dentro de Venezuela. Y posteriormente esta Coordinadora Democrática a lo largo del tiempo ha ido variando de nombres, ha variado de logos y de algunas caras y de sus líderes. La Coordinadora Democrática pasó luego a conocerse como la Mesa de Unidad Democrática, a través de la cual se popularizó a nivel internacional personas como Leopoldo López o Capriela Radonsky, este último candidato presencial en el año 2016 y en el año 2013. Y posteriormente la Mesa de la Unidad Democrática ha terminado de viniendo en lo que hoy en día se conoce como el Frente Amplio, que siguen siendo las mismas partidos políticos bajo una careta de una coalición. Sin embargo, en Venezuela, actualmente registrados bajo el CNE, totalmente ilegítimo, cabe acotar, pero registrados en el Centro Nacional Electoral, hay más de 80 partidos. Esto te da una idea de la gran pluralidad que hay dentro de Venezuela en cuanto a ideas. Entonces, a pesar de que muchos de estos partidos estén integrados en una sola coalición, hay que agarrarlos con pinza para poder ver que cada uno de ellos son muy distintos. Dentro del Frente Amplio tienes una gran mayoría socialdemócrata, pero también tienes socialcristianos como el Partido Copey, o llegaste a tener en algún momento inclusive marxistas como Bandera Roja. Sin embargo, todos estos partidos que conforman estas coaliciones, es lo que desde el exterior y desde los medios de comunicación mainstream venezolanos, se piensa que es la única oposición, pero esto no es así. En Venezuela existe esta oposición que es el establishment. Es aquella oposición que desde que llegó Chávez ha funcionado para que el chavismo tenga una cara democrática, se cree una ilusión de que realmente hay una oposición que hace frente al chavismo, pero que tras bastidores, tienen acuerdos entre ellos, suelen tener discusiones entre ellos, suelen llegar a acuerdos tanto para gobernanza como para enriquecimiento ilícito, y suelen tener también inclusive los mismos testaferros que manejan el dinero tras bastidores. Más allá de esta coalición mayoritariamente socialdemócrata, que es el Frente Amplio, hay otros dos grandes polos. Está el gran polo que agrupa a la coalición Soy Venezuela. Bajo esta coalición está una representante de la centro-derecha venezolana, bastante reconocida, que es María Corina Machado. Ella define a su partido político como centro-liberal, los define como defensores del capitalismo popular, y podría decirse que es una tendencia bastante cercana a lo que en España sería el PP, por decir algo. Son un partido centro-derecha que, dependiendo a quién le pregunta, centro de la tola, tenderá un poco más hacia la socialdemocracia o un poco más hacia el liberalismo. Dentro de esta coalición de Soy Venezuela también hay grandes diplomáticos de la historia venezolana, como lo es Diego Arria, quien llegó a estar en el Consejo de las Naciones Unidas, y otra persona del espectro político venezolano, que es Antonio Ledesma. Él es un líder socialdemócrata, fue alcalde metropolitano de Caracas durante una época, y durante su gestión quedaron ciertos escándalos de corrupción en el ambiente. Entonces, a pesar de que María Corina Machado represente un viento fresco en la política venezolana, lo que lo rodea a ella sigue siendo el establishment venezolano, heredero de la democracia, de finales del siglo XX venezolano. Ahí siguen estando todos estos personajes alrededor suyo. Y finalmente hay un último polo, opositor, que dentro de Venezuela se les suele catalogar desde la media mainstream o desde los influencers como los radicales o los guerreros del teclado. Son aquellas personas que no están con ninguno de estos polos, y que si bien son en su mayoría derecha o libertarios, no terminan de comulgar con María Corina Machado precisamente por lo que les comentaba anteriormente. María Corina Machado se rodeó de muchos socialdemócratas, de muchas personas, con ciertos casos de corrupción, y además no termina de dar ese paso y de realmente aceptar lo que ella es, que es una líder liberal, es una líder radical. Ella trata de diluir un poco su discurso para ser más potable para el público en general. Entonces, esta oposición alternativa se ha estado organizando en distintos movimientos cívicos a lo largo de los últimos diez años. Tenemos, por ejemplo, corrientes nacionalistas que se han alineado en un movimiento llamado orden, tenemos movimientos más bien conservadores, como lo es Rumbo a Libertad, o tenemos movimientos liberales o libertarios, como lo puede ser la derecha ciudadana o el movimiento libertario de Venezuela. Todas estas organizaciones confluyeron hace menos de un mes en una coalición nacional llamada la coalición antiizquierda. Esta coalición busca, en cierto sentido, tratar de desplazar mediáticamente la idea de que el Frente Amplio es la única oposición en Venezuela y que María Corina Machado es la única representante de los radicales o de los liberales dentro del país. El venezolano promedio suele depositar las esperanzas de un cambio en Venezuela en dos principales factores. Por un lado, el factor internacional. El venezolano espera, en su gran mayoría, que una potencia internacional como los Estados Unidos y Donald Trump intervengan militarmente en Venezuela para deponer a la dictadura. Algunos también abogan por cierta intervención colombiana o brasilera, ya que también son gobiernos aliados de la causa de la libertad en Venezuela, tanto el gobierno de Jair Bolsonaro como el de el presidente Duque en Colombia. Y hay otra parte que espera que dentro del gobierno venezolano ocurra una ruptura militar y que sean los propios militares venezolanos quienes lleven a cabo la liberación del país. Sin embargo, estas dos posiciones tienen muchos problemas y tienen una falta de coherencia realmente en sus planteamientos. Si vemos la primera postura de una intervención en Venezuela, podemos ver que esto iría totalmente en contra de lo que Donald Trump ha ido planteando desde que se lanzó a la presidencia. Donald Trump, durante su campaña presencial, aseguró que Estados Unidos tenía que dejar de ser la policía del mundo. Aseguró que iba a retirar las tropas de Irak, cosa que hizo. Ha estado retirando las tropas de Afganistán, ha estado retirando las tropas de Siria y poco a poco ha ido replegando a Estados Unidos sobre sí mismo y ha estado eliminando el intervencionismo que tenía Estados Unidos en la política internacional. Una posición muy coherente con lo que él dijo durante su campaña presidencial. Y los venezolanos piensan que, a pesar de que Donald Trump es un presidente aislacionista, él va a tener que intervenir militarmente en Venezuela. Yo veo esto muy poco probable. Inclusive, a día de hoy, tenemos ciertos problemas porque no sabemos si Donald Trump vaya a ser reelecto en Estados Unidos. Aunque las encuestas, cuando se lanzó en campaña contra Hillary Clinton, también estaban en contra de Donald Trump y terminó él ganando la presidencia, actualmente las encuestas se han dado un vuelco. Después de lo de la crisis de Black Lives Matter en los Estados Unidos, anteriormente las encuestas le daban la reelección a Donald Trump, pero actualmente está bastante disputado con el candidato Joe Biden. Si tenemos todos estos factores en cuenta, es muy azaroso dejar el destino de nuestro país a una intervención militar extranjera. Por el otro lado, tenemos la idea de un quiebre militar dentro del propio chavismo. Hemos visto desde hace 21 años cómo el ejército ha masacrado a los ciudadanos en la calle, ha reprimido, ha tratado de eliminar cualquier tipo de disidencia dentro de la ciudadanía y poco o nada ha hecho el ejército para sublevarse, más allá de algunos casos puntuales de valientes soldados que se han levantado, pero que han sido nada más que casos anecdóticos, como puede ser el capitán Caguara y Pano, que se levantó cerca de la ciudad de Valencia, pero con un par de soldados que al final no pudieron hacer nada. La Fuerza Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno, junto con los altos cargos, son totalmente leales a la revolución bolivariana. Y entonces aquí es donde cae qué podemos hacer. Yo creo que la responsabilidad de nuestra liberación es única y exclusivamente de los ciudadanos, del venezolano que realmente la está pasando mal, que está pasando hambre, que no puede conseguir un trabajo bien remunerado, que tiene que escapar de su país en el peor de los casos. Yo creo que estos ciudadanos son los que tienen más incentivos para poder buscar la libertad y para poder tratar de devolver Venezuela a un régimen que respete las libertades ciudadanas. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que todos nos hemos estado haciendo en Venezuela desde hace años. Nosotros hemos salido a protestar, nosotros hemos apoyado todas las iniciativas que se han hecho desde el Frente Amplio y desde la MUT. Y aquí es donde está justamente el problema. Todos los años que hemos luchado, hemos luchado liderados y guiados por una cúpula política, en primer lugar, socialdemócrata. Es decir, no está poniendo en tela de juicio todo lo que ha hecho el chavismo durante estos años. Ellos únicamente quieren cambiar de cara, quieren tumbar a Maduro para ponerse ellos y continuar con los mismos planes sociales que traía el chavismo. Esto se puede ver en su panfleto llamado Plan País. Ahí esbozan cada una de las cosas que quieren hacer cuando sea en gobierno y en nada se diferencian del chavismo. Más allá de eso, seguimos depositando nuestra confianza en unos líderes que ya se ha demostrado que están encompinchados con la cúpula de la dictadura. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho ha sido en pro de estos liderazgos. Lo que tenemos que tratar de hacer como ciudadanos es organizarnos nosotros, dejando de lado a estas cúpulas políticas y centrándonos en crear nosotros mismos, nuestros propios liderazgos, nuestras propias estructuras políticas y a través de ellas tratar de conseguir nosotros mismos la libertad. En Venezuela está dado el clima para que un liderazgo político serio pueda capitalizar y pueda llevar a cabo una rebelión dentro de Venezuela. Esto, el clima está más que dado. Sobre todo ahorita con el confinamiento que está causando la pandemia del COVID-19, la mayoría de los venezolanos que no habían caído en la pobreza ya están cayendo en la pobreza y están viendo reducidas todas sus capacidades. Es el momento idóneo para poder rebelar al país, pero esto no es algo sencillo, por muchas razones, porque los organismos de inteligencia de la dictadura se han infiltrado en cada uno de los rincones. Todas las organizaciones, sin excepción, que han surgido en Venezuela están infiltradas por agentes de la dictadura. Y bajo este clima es muy difícil poder organizarse a nivel nacional, sobre todo con los medios de comunicación contrarios a la libertad, con los partidos políticos contrarios a la libertad y con una ciudadanía totalmente desarticulada. Actualmente, en cuanto a logística, es imposible poder generar este clima y poder generar el ambiente propicio para una rebelión a nivel nacional. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos compañeros míos, el último momento del gran estallido social que se puede haber producido fue el año 2017, momento en el cual todavía había cierto poder adquisitivo dentro del país, donde todavía las infraestructuras, desde el transporte público, hasta las carreteras, hasta la electricidad, el internet, todavía se podía utilizar. Todavía había cierta infraestructura que ya hoy está totalmente destruida. Hoy, si te quieres tratar de comunicar con una persona para organizar cualquier tipo de actividad política, es prácticamente imposible. Puedes pasar hasta tres días sin electricidad, dependiendo en qué lugar del país te encuentres. Entonces, teniendo esto en cuenta, estamos en una situación muy, muy compleja. Se nos plantea también el tema de la secesión. Históricamente, Venezuela, al igual que España, tiene una región que es muy propicia a la secesión, que es el Estado Zulia. El Estado Zulia, durante el siglo XIX, se independizó en dos ocasiones de Venezuela, y siempre ha estado dentro del espíritu de los zulianos, popularmente conocidos como maracuchos. La idea de la independencia, de poder zafarse de Venezuela, porque el Zulia, durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, fue una gran potencia dentro del país. Cuando empezó a explotarse el petróleo, el Estado Zulia fue uno de los que más aportó a toda la economía nacional. Los pozos petrolíferos del lago de Maracaibo, que se encuentran en el Estado Zulia, eran inmensos. La riqueza que se extrajo de ahí fue inmensa, y toda esta riqueza, en gran medida, sirvió para construir obras faraónicas en la capital, en Caracas. Mientras que en Maracaibo, la inversión no fue tanta, y esto creó mucho descontento en el inconsciente colectivo de Maracaibo, que es la capital del Estado Zulia. Ahora, que se pueda llegar a un proceso de independencia, lo veo un poco más factible que una rebelión a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el Estado Zulia se encuentra en un lugar privilegiado de Venezuela. Está justamente en la frontera con Colombia, un país que actualmente es aliado a la libertad de Venezuela. Y no solamente eso. Ya tengo constancia de que varios congresistas colombianos han llegado, inclusive, a manejar la teoría de la secesión del Zulia, para incorporarlo como un protectorado a Colombia o para que sea una república independiente, como una manera de poder sacar a una porción de los venezolanos de la miseria y de la dictadura y quizás crear una especie de cabeza de playa para poder liberar al resto del país. Sin embargo, insisto, todo esto es imposible mientras los ciudadanos no estemos dispuestos a organizarnos, no pongamos de nuestra parte y no empecemos a trabajar en crear esa estructura ciudadana que permite un levantamiento, sea a nivel nacional o sea dentro de esta región occidental del Zulia. Bueno. Esa última me la dejaste complicada, ¿eh? Ese debate... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.